Desde el año 1959, la historia de la colaboración cubana en el ámbito educacional constituye parte fundamental de la política exterior de la revolución. Cuba ha abierto sus puertas al mundo para contribuir de forma efectiva, con economía de recursos humanos y materiales, a la reducción de los índices de analfabetismo existentes en los países más necesitados, entre ellos Angola, Mozambique, Haití, Venezuela, Colombia y Nicaragua. Una política de colaboración que más allá de las fronteras nacionales se materializa en más de 15 países gracias al programa cubano de alfabetización Yo Si Puedo, creado por especialistas del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, a partir de una idea del líder histórico Fidel Castro, con presencia de cientos de colaboradores cubanos y un alcance hasta metros días de más de 10 millones de personas alfabetizadas en todo el mundo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo número 26, destaca que toda persona tiene derecho a la educación y que ésta, además de ser gratuita, debe favorecer la comprensión y la tolerancia entre todas las naciones. Premisa que nuestra nación enarbola.